Buenas tardes a todos. Para el Museo del Pueblo Antiguo México es un honor presentarles a Lino Lujo, el coleccionista más grande e importante de la señorita Lirí, Bárbara Lirí, Ricardo Ibarra Mexicano, en compañía del coleccionista Ricardo San Martín, coleccionista de la red de los años. A los cuales les pido por favor un aplauso. Bueno, siendo las 13 horas con 5 minutos, damos inicio a la conferencia. Primeramente, muy buenas tardes. Qué bueno que están aquí conmigo, no por la despedida, sino para verlos en persona, porque siempre estamos ahora acostumbrados a las redes sociales, y por ahí se saluda uno, pero físicamente no nos vemos. Y el punto de esta reunión es para decir hasta luego, no me estoy despidiendo, nada más estamos diciendo hasta luego, porque hay ciclos y este ciclo ya se cumplió, ya hay otras, hay más novedades que se puedan exhibir aquí mismo. Entonces, yo dije, bueno, vamos a darle campo a la más gente, porque yo ya estuve 12 años, o sea, no estoy apoderado de este piso. Y dije, bueno, ya que sigan otras personas que quieran mostrar sus piezas igualmente interesantes de lo mismo u otra colección distinta a la que se está exhibiendo hoy. Y no quiero seguir sin antes volver a presentar a Ricardo San Martín, porque no sé si se oyó bien que él es coleccionista, pero digamos en la contraparte. Yo colecciono Señorita Lili, Bárbara y Barbie de Cipsa y Barbie de Orimar, que eso habla de una producción en México, no habla de una colección de muñecas nomás, habla de una colección que basado en muñecas, habla de un desarrollo tecnológico, económico, social y político de México desde 1960 hasta 1990. Esa es la etapa que estoy cubriendo yo. Algunas personas dirán, oye, hay gente que ya tiene casi 20 mil barrios, pero ¿de qué hablan si 20 mil barrios? Yo no tengo 20 mil, pero tengo las que hubo del 60 al 90 y que hablan de mi país. Entonces, eso es lo que tengo. Y el señor San Martín también tiene lo mismo, que es la contraparte. ¿Qué es contraparte? Ya les dije que él coleccionaba yo, él colecciona los soldados de esa marca que yo colecciono. La señorita Lili, parece que se llama Lili y también parece que se apellida Lili, porque la empresa en realidad era muñecas Lili. Entonces, yo creo que no alcancé a platicar con nadie de la empresa, pero el nombre de señorita Lili describe el cuerpo que iba a tener la muñeca. Es una señorita. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes decir ahora de la contraparte? Bueno, finalmente la empresa tuvo la visión comercial, porque finalmente venía referida ya de la marca de Estados Unidos de Barbic. Entonces, al igual que Barbic nace en el año 59, Bárbara Toma y la señorita Lili dio una parte importante en México como un punto propio de la marca, porque ni siquiera en ese momento, a diferencia de lo que yo voy a hablar de los hombres de acción, era una licencia de Hasbro, que también se conocía como el día de hoy, que nace también en el año 64. Sin embargo, para el caso de México, y eso es la parte importante en el tema de... La primera serie de hombres de acción sí es una réplica fiel, tanto de los equipos como los accesorios que tuvo. Sin embargo, adquiere su propia, digamos, carácter, la figura, porque se empiezan a generar accesorios y sets específicos que nada más son hechos para México. De tal manera que tiene dos cosas muy representativas de los hombres de acción, por ejemplo, que es la primera fase de esta figura, que es los deportes, la Olimpiada de México 68, que se hacen los 16 equipos de fútbol para la Olimpiada, y en México 70 también retoman los hombres de acción, y son los 16 equipos que participaron en esa época. Posteriormente vienen los aventureros, que es la segunda fase, ya que también en Estados Unidos cierran el tema militar por cuestiones políticas, y entonces México también adquiere los aventureros de acción. Pero igual, ellos tienen una característica propia, un rostro propio, y obviamente una serie de sets y equipos propios. Entonces, cuando se habla, a lo mejor un poco como el contexto también de Barbie, al igual que de Ken en Estados Unidos, para Bárbara y el señor Tarivín, más que fijarse en Ricardo, pues se fijaba en el hombre de acción que era un poco más serio, más formal, con más mundo. Y sí, las mujeres fijaban más la contraparte en los hombres de acción que en la figura de Ricardo. Sin embargo, lo importante o relevante de ambas producciones es que todo lo que se hizo fue desarrollo, diseño y producción mexicana. Y eso es lo más relevante. que esa parte, de lo que decía yo, que era mi colección, de lo que se había producido en México, y algunas personas me dicen, ya te sí flasca, porque no hablas más que de señorita Lili, Bárbara, y que el peinado mágico de Zipsa, y que, este, eh, las rockers, de Aurima, y de qué quieres que hable, porque mi colección es de México. Si quieres que hable de barro, entonces te hable. Dime, ah, quieres que hable de barro, entonces ya te doy otros datos. Pero, en este momento, pues, de eso se trataba mi colección, de que ustedes apreciaran, que llegaran a apreciar, si no, si no la conocían, si no lo conocían, el esfuerzo que se había hecho, eh, en el, en ese ámbito que les dije, económico, social, político, en cada momento, de esas tres décadas, de lo que había, de lo que ocurrió en el país, y, y lo que representó, tener ese tipo de juguetes, en, en este país. Yo quiero hacer una acotación aquí, con lo que dice el libro, y el amor, no se dimensionan lo que son las colecciones en México, porque, eh, piensan que, que bueno, pues un proceso que pasó, ya son juguetes finalmente, pero, uno de los grandes problemas, que hay en nuestro país, es el poder, realmente, de concentrar, sobre un tema, lo que sea. En el caso de, de Bárbara, y, y, señorita Nibia, es, en México, las colecciones mexicanas, son las más difíciles, fíjense, o sea, no lo comentó Lino, pero yo colecciono figuras, de todo el mundo. Entonces, algo que has aprendido, es que, finalmente, con tiempo y dinero, puedes hacer la colección que quieras. Te va a costar, sí. Vas a tardar, sí. Pero, en México, tres veces, más difícil, hay que encontrar las cosas, sobre todo, también, en buen estado. Las cajas, muchas veces, imposible, o sea, o en muy mal estado, se llega a encontrar. Entonces, armar una colección, como la que tiene Lino, en materia de esta serie, es lo más complicado del mundo. O sea, realmente, han sido años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de expectativa, de estar ubicando algo, que, a veces, se llaman eslabones perdidos, en la producción, porque, tal vez, esa es la otra parte, de la magia, de la línea, en México, y es que, no hay ninguna cuestión, que se dé idea, de todo lo que fue la producción. Es decir, los catálogos, muestran una cosa, y lo que se produjo, fue otra. Entonces, hay una serie de lagunas, tanto en la producción, como en los hechos, de pronto, bueno, yo me dedico mucho, también, en la parte de las figuras, a buscar las variantes, y, desafortunadamente, pronto, bueno, ya hay muchas variantes, pero, o sea, cómo es que se da, bueno, finalmente, la producción, fue capitalizada, en muchos talleres, o sea, no fue un solo taller, que produjo todo, particularmente la ropa, entonces, tuvieron, la misión, la misma empresa, de, para tratar de controlar, la piratidicia, estamos hablando ya, de los años 60, 70, que, lo que hacían, es que, cuando trabajaban, los talleres, no tenían, las telas completas, es decir, si uno hace la camisita, en otro taller, se hace el pantalón, para que nunca, pudieran tener, un set completo, no se prestara, a que, por fuera, como le hacen ahora, los chinos, tienen la versión original, y tienen la versión china, son idénticas, la única, cambia, es el piquetita, ¿no? Entonces, ellos dijeron, sabes, que vamos a separar, así, nadie puede tener, el control, no puede vender, los productos, terminados, entonces, realmente, la colección mexicana, es lo más complicado, de todas, incluso, el diámetro, de la historia, hasta la historia, toda la serie de México, es lo más difícil, y, curiosamente, lo extraño, es que, de repente, colecciones, con amigos europeos, o con americanos, o canadienses, que también, es cierto, que también es eso, la fuga, muchas veces, de nuestros productos, donde, no solo con la tecnología, Day-Bake se vende a lo mejor, post-torco, bueno, y es valido, comercialmente, la gente es un beneficio, ¿no? Pero, un poco de lo que hemos tratado, en este caso, es de que se mantengan las cosas, en México, sobre todo, para tener una referencia con una colección de oro que tiene el vino difícilmente hay otra colección no por el buen licencial gubernament de piezas no es el gubernament de piezas la calidad de las piezas y la particularidad que tiene cada pieza en términos de estar casi completas hasta los accesorios los zapatos, los lentes la bolsita, o sea, todos esos detalles que conforman un set completo eso es lo más complicado estoy de acuerdo con eso y este hay de esta colección que yo les estoy presentando ahorita aquí arriba, como dice él es de los sets no únicamente la moñeca sino los sets son más difíciles por los accesorios que traían aquí se trató de de traer algunos sets no algunos los únicos que pude conseguir sellados están aquí yo no conservo ninguno en mi casa yo se los traje todos aquí para que vieran lo que había habido en el mercado y cómo se presentaba ese set que se vendía por separado de la muñeca de los que comenta San Martín que son muy difíciles de conseguir aquí también los van a poder ver hoy entonces retomando 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 que me que me voy fue una decisión propia no fue decisión del museo pero a mí me habían dicho que era exposición temporal pero nos agarró la pandemia no podemos venir ahí entre la pandemia y la pandemia también hay un un deporte muy fuerte en casa que yo no quería venir yo no quería venir aquí entonces ya vi que este ya conté los años y que bueno participé un tiempo luego dejé dos años y luego volví todos si juntamos todo serían como casi catorce años si le quitamos esos dos en medio serían doce de participación continua entonces dije bueno y donde está lo temporal lo temporal para mí pues seis meses un año o dos años y dije ha de haber otras personas que ya quieren utilizar el espacio o quizá el director del museo que le agradezco mucho que me haya prestado este espacio físico para mostrar mi colección el señor arquitecto Roberto Chinizo me hizo ese gran favor de prestarnos este lugar pues a lo mejor no se animaba a decirme sabes que ya tuviste mucho porque va a parecer que ya no queremos su colección o algo parecido entonces yo tomé la iniciativa dije yo me refiero a él como arquitecto arquitecto que le parece si me retiro en el verano de de 22 no pues espérate un ratito porque déjame que quien quien está interesado bueno lo dejamos para este año el 23 y este entonces me dice pero ya te vas de plano así no pues después de que esté la otra persona o el otro coleccionista si quiere algo de lo que yo tengo pues volvemos bueno entonces no nos estamos despidiendo y eso no está luego y esa reunión se basa esta reunión está basada en eso aunque no me estoy yendo sino nada más estamos dando el espacio para otras colecciones que a lo mejor aquí hay alguien que no conozca yo porque hay varios que no conozco que tengan piezas muy importantes que quieren mostrar y pues aquí hay espacio entonces yo no me despido desde ustedes nada más que bueno que están aquí y nos vemos pronto hasta luego y antes de que se me vaya porque todavía falta antes de tener preguntas ¿no? y aquí estamos tanto San Martín como yo para responder sus preguntas ¿alguien iba a decir el tiempo de las preguntas? ¿el Liz? ah ok bueno mientras bien Liz tiene que preguntar algo sobre ya me voy o si está consiguiendo cosas bueno mientras piensa que va la pregunta ¿cómo inició sus ganas con su gusto de decir voy a coleccionar muñecas aquí hay varios ah en esa en exclusiva fue hasta como en el 97 en 1997 cuando ya me quedé a coleccionar la parte de Bárbara de marca de Ulil Ledi y ahí mismo estaban ofreciendo Cipsa en 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 Barbie pero yo estaba coleccionando Bárbara porque era la que había conocido en en tiempo y forma en los 70 y pero esta esta marca que me ofrecen Cipsa también echa la mera aquí o sea también está hecha la mera pero mi mi intención era primero según yo porque crecí con la marca Lili Ledi salvar la marca Lili Ledi a través de esta muñeca porque ya había otros compañeros que estaban coleccionando hombre de acción aventurero de acción y había otros que estaban coleccionando y la cero que y la cero es de Cipsa ah bueno ellos están aquí de acero y la mera está van a estar procurando Barbie y de Lili Ledi es Bárbara y señorita para acá entonces eso empezó como en el 97 así fuerte pero el interés por coleccionar yo creo que fue que tengo uso de razón digamos en 5 años me encantó un juguete que tenía y empecé a guardar el cartón para que todos los días pareciera que era navidad tener que sacarle el cartón y eso te guardabas el empaque y el empaque te decía que hacía el juguete y soñabas más no había internet canales en televisión como 4 no más entonces yo venía a la caja y ponía esa caja y decía multiarticulados se le mueve todo hiciera un juguete electrónico que esa palabra no la hubiera usado yo pero ahí decía en el caso de yo tuve una patrulla que decía patrulla parlante y decía ¿por qué dice patrulla parlante si estamos en México? porque parlante para mí era una palabra medio italiana según yo entonces decía automática electrónica automática para mí oír esas palabras era lo relacionaba con los programas de ciencia ficción de ese momento que estaban en los 70 71 72 se me hacía como que yo tenía lo último como si tuvieras un iphone o diría número 520 mil para mí era eso entonces eso me llevó a estar guardando mis cosas y y a estar procurando una marca como ahora te diría un chamaco quiero mis tenis adidas o nai o mi teléfono que sea nai ya vos te perdías Samsung pero de ahí no te bajes ¿no? fui yo nai que procuraba que fueran de esa marca y en esa marca me centré entonces es un conjunto de cosas primero coleccioné lo mío me expliqué que decía la caja de qué marca me estaba trayendo y eso me estaba gustando tanto y te enamorabas de la marca porque te traía alegría según eso y no lo que estaban haciendo era un comercio estaban vendiendo juguetes a los papás pero yo era el niño así que podía soñar lo que quisiera ¿no? ¿a cuántas unidades asciende la colección y cuál fue y cuál fue la pieza que más te costó y cuál fue la pieza que más te costó y cuál fue la pieza que más te costó conseguir bueno este de la primera pregunta que ya estaba contestada es que no dije el número cierto este que no tenía 20 mil porque en México no se habían producido 20 mil diferentes o sea unidades sí pero modelos no hay tantos entonces yo casi te puedo decir que tengo el 90% porque no tengo el 100 ¿no? de los modelos que hubo y entonces oye pero hay alguien que te supera el número pues sí pero ¿qué representa su colección? está hablando de la de la producción en masa en Asia y en qué parte de Asia Japón Corea Singapur China ¿de dónde le está hablando? yo te estoy hablando del Estado de México fíjate del Estado de México fíjate de Nautal si quieres te digo la calle ¿ves? entonces particular mío ¿no? eso entonces yo siempre pongo un número como 800 unidades más o menos ¿ok? que para un coleccionista nuevo es muy poco porque ellos ellos coleccionan un número no tanto una razón de una razón de nostalgia o algo como en mi casa ¿no? y la más difícil de conseguir es lo que no he conseguido algunos pero de las que tienes ah que ya la conseguí y que me hubiera que ¿cuál fue la que de las 800 que tienes cuál fue la que más te costó? ¿conseguí? ahorita no recuerdo porque como todas te duelen casi como si te sacaran una una costilla pues no te puedo decir de una pero los sets de ropa sellados es lo más difícil una muñeca sellada como que sale más seguido a pesar de eso de lo que he conseguido pero un set sellado de ropa y que no le he sacado nada y que todavía traiga el celofán sería lo más lo más difícil y aquí están la mayoría ¿sí? el canal de Aguilera en YouTube este hipotéticamente si este si la marca Lili de Niro hubiera vendido hasta nuestros días ¿usted piensa que hubiera monopolizado el mercado de las comunicas y sacado del mercado mexicano a Barbie? eh no porque tenemos un mercado muy bueno en Brasil en Brasil está la marca la marca Estrela y Matel llegó a un acuerdo que Estrela ya tenía su muñeca creo que se llamaba Cindy y le digo deja de producir Cindy y te doy a Barbie ah bueno ok perfecto entonces cuando llegué a Estrela en el comercio entramos a tel de lleno a Brasil como entró a México sigue con Cindy y nosotros seguimos con Barbie entonces no ahí en Brasil compaginaron bien le gusta mucho eso no puedo decir que estoy orgulloso porque me hubiera gustado que hubiera pasado lo mismo en México pero digo híjole ellos ellos sí supieron hacerlo compaginaron esa empresa y a pesar de que Estrela tuvo un problema financiero muy grande lo dejaron como en una hipoteca de un banco y alguien con visión siguió con Estrela y ya cuando entró este Matel ahora sí esos inversionistas continuaron con los productos Estrela hasta nuestros días creo que todavía sigue Estrela andando ¿qué era? ¿qué tiene que ver eso? porque Estrela hacía lo mismo que él le dijo y trabajaban a la parte del mismo producto por la misma presentación algunas variantes por el vocabulario que hay por las lenguas distintas que se manejan tanto en México como en Brasil pero básicamente hacían lo mismo y pues a mí realmente como coleccionista y amante de la marca desde niño no es algo que yo leí y que me gustó sino que yo sentí a la par me hubiera gustado que la marca se hubiera salvado con alguna con algún inversionista distinto y que todavía existiera hasta nuestros días y no creo que hubiera acaparado mercados porque siempre había habido siempre ha habido acuerdos con las empresas principales y esas licencias pues las tienen las marcas como Barbi pues no siempre va a ser de Matel hasta nuestros días siempre ha sido Matel no podría una empresa decirle a otra marca que no viniera ya con el tratado del libre comercio gracias usted comentó que es muy difícil encontrarla en celofán y todo eso entonces cree que se cumplió el fin de ese juguete porque alguien ah si ya ha escuchado eso que si la muñeca está empacada no cumplió su objetivo y si vemos otras historias muy bonitas donde como se la regaló vamos a decir su papá y dijo así la quiero tener no porque no la haya jugado pero la tesoró como quería la niña y la tuvo en el rompero guardada para que no se rompiera de celofán pero no no con el afán de ser coleccionista sino era algo que le había regalado a su papá o su mamá y lo atesoraba como tal y no quería que se maltratara o sea digamos más obsesionada que yo la persona yo guardaba la caja pero jugaba el juguete ¿no? y a veces se puede pagar más por la caja que por el juguete entonces no estaba yo tan mal de todas maneras porque no se rompaba la caja pero esa niña un ejemplo de niña puede ser niño también guardó su avión o guardó su muñeca en ese en ese paque sin abrir a lo mejor era por por mantener esa relación con la persona que se le regaló entonces y lo ve y lo ama igual si cumplió si cumplió ahora yo sé lo que quiere decir que hay muchas cosas que que se compran cerradas para tenerlas cerradas con un fin de lucrar con eso en el futuro si estoy de acuerdo eso existe pero eso existe a partir de las redes sociales yo creo ¿no? si porque yo veo que hablamos de los 60 70 que no había ese coleccionismo a lo mejor uno lo tomaba como eso que dice usted como la nostalgia lo guardo porque si mire en el 70 para mi coleccionismo es coleccionar tenerlos todos no más tenerlos todos pero no denlos todos así sin movernos porque cuando tengas 40 a lo mejor los vendes al triple no denlos todos una mercadotecnia para que la fábrica no te vendiera un muñeco no más así denlos todos pues sí pero quién me los va a comprar pero quién me va a comprar me va a comprar uno te compraban uno en navidad o en día de reyes y los otros y los otros 10 y ellos no pues ¿quién será que hace el anuncio de coleccionar los ojos con quién en esa época ahorita no sé las cosas no sé cómo las hacen que cada día en el super le compran un mono al chamaco ni le trae chiste porque pues es tan efímero y este juguete que a uno le regalaban era en navidad entonces no nomás era el juguete era el 24 y que o el día de reyes y que hubo rosca o que hubo pago y quiénes vinieron esa noche y quiénes estaban y que si hiciste berrinche porque no querías ir a la misa de gallo si eras de esa religión y si eras de otra religión pues que no querías hacer eso porque ya querías jugar con el juguete todas esas cosas en una sola figura pero ahora le regalan tanto que ya no saben el día de reyes que juegan al super pues ya no no tiene ese sentimiento que que nosotros que nosotros los de arriba de 50 podemos pensar que me iba a preguntar algo Marta ah que oí así ¿no? ¿alguien más? si quieres preguntar es a San Martín también porque se me va a dormir de hecho yo sí tenía una pregunta para ¿a San Martín? ah ya no de todo lo que esto le digo igual la parte de los movimientos de acción y demás menciona la parte con respecto a las las armas las coches Luis se me hace tan muy tan creativo que era como más completo al momento de coletar en su caso personal las figuras o también tienen las armas los cochecitos bueno díganme buena pregunta porque generalmente si hay quien colecciona nada más las figuras por ejemplo digo las armas es un complemento básico es decir es algo que está muy relacionado directamente con la figura porque incluso muchos de los empaques o las cajas ya traen a utilizar la pistondita el rifle el pachete en el caso por ejemplo las primeras figuras de Gira Cero como aparece es interesante porque la primera figura de Gira Cero es la tomada de Gira Cero exactamente igual y nada más trae este un calzoncito rojo ok una tablita para hacer la ejecución que tenía el golpe de karate y una banda metálica que supone que la rompía acciona el brazo para que el músculo creciera entonces era todo lo que traía la caja la segunda figura que entra en el mercado se llama Karsang y en esa figura Karsang ya le pone un poquito más de interés a la figura ya viene con un traje en esquilla con pantalones un chaleco y trae unas botas pero además trae una especie de rama de bambú que se corta con un machete que trae entonces ya le empiezan a meter más accesorios a las figuras y así sucesivamente las que sigue ahora los vehículos hay quien no los colecciona por una sencilla razón hay que pensar que para la época de los 70's y la mayor parte de nuestra población el espacio no era un problema a que me refiero siempre había un patio un jardín un parque donde podías ir a jugar cosa que a partir de los 90's cambia es decir la reducción de espacios se empieza a dar dentro de las nuevas casas en los departamentos mucha gente dice es que para coleccionar los vehículos necesitas un super espacio sin embargo para uno que colecciona los vehículos son todos ¿por qué? porque viene la parte que ya no es ya no es el juzgado yo lo veo más como hacer dioramas o sea darles un poquito más de entorno a las figuras ¿para qué? para crear un escenario para crear un ambiente en el que tenga más mejor exposición la figura entonces los vehículos son importantes de hecho obviamente ocuparon su espacio y ese es el tema pero si finalmente cuando entra la serie de Gira Cero particularmente empiezan a buscar vehículos deportivos por ejemplo viene un Corvette viene el vehículo de Drago que fue el primero que salió ya con la figura de Drago entonces empiezan y posteriormente viene ya lo que era como dice en el club el santo real de las navidades que era la camper o sea la camioneta con el camper que era un vehículo enorme entonces obviamente sí que hacía la diferencia a la hora de los fuegos pero no todo el mundo había que optar compras 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 el camper porque lleva dos figuras que se llama las figuras ahora yo quiero preguntar entonces acá usted me la acabo de conocer ¿por qué me voy? ¿por qué me voy? ¿qué dije? no te voy a querer si no es tío vive hice esta reunión para eso y soy maestro de profesión entonces quiero saber si si dije lo que tenía que decir porque luego van a decir no te voy a dar espacio a otros coleccionistas pero a mí se me hace fascinante porque yo esas mineras que usted tiene en su colección yo no las conocí cuando yo fui niña nunca vi a mis tías jugando con mis esas mineras yo veía a la negría que decía las grandotas ¿no? a beber pero esa minera o sea si alguna de mis primas hubiera querido esa minera seguramente yo ahorita la tendría como tesoro más preciada o guardada y que no le tocara ni siquiera el aire porque eran hermosas y la oportunidad de su colección yo estaba en mi cuarta vez aquí entonces he venido solo la hago contra la esquina y dejo espacio para una rueda ahí y la pongo junta toda ella entonces es fascinante volver a ver todos todos los detalles que tenían en ese momento y que yo creo que no fueron valoradas como si tenía que haber sido valoradas como la muñeca Barbie que fue como la muñeca Barbie esa muñeca la teníamos aquí y no la valoramos la ropa y la confección yo creo que que ser la confección y la convicción de ese momento marcan en la época o sea es tanto por eso no las conocen yo le decía cuando vi que mis compañías encontraron dos encontraron dos en mi niño y yo le dije a mi hijo voy a donde hay más porque yo tenía una y tenía como una semana que no nos volví a la museo entonces el que las encontraron que las tuvieran en su cuenta y que las encontraron con la mujer y por lo mismo digo por una parte digo que bueno le va a dar opción a otras personas pero la verdad su colección nos dio opción a las que no conocen es que a ver a lo mejor alguien que siga nos saca algunas piezas que yo tampoco conozco y a lo mejor no nos sorprendemos hay que darle paso para ver si nos sorprende y si no nos sorprende pues que me vuelvan invitada ¿quiénes de aquí coleccionan Barba, Lili o Barbie de Cipsa o Barbie de Dorimar ¿qué colecciona usted? yo colecciono Cipsa especialmente ah perfecto me envían a mi grupo a Barba, Lili me enseña su colección por favor porque ha de estar mejor que la mía y no sabemos usted entonces Cipsa ¿no? y ¿qué tiene? ¿cuál es su pieza más preciada de ahí que no va a poder contestar porque yo tampoco sé pero mencionen alguna que te ataca muy bonita la pre-moving la pre-moving que me estoy especial y la tiene desde que era usted adolescente digamos que la tengo desde que tenía tres años pero se la dieron a mi hermana con el vestido de 15 años para su pastel la guardó y después me la devolvió para mi colección recuerda recuerda que falda le tocó la roja la azul la roja con flores le tocó la nube si digo la fecha van a saber la edad que tiene la edad que tiene la edad que tiene la muñeca salió a la venta el 30 de abril de 1976 para el día del niño esa free movie que se llamaba cintura libre pero en realidad se llamaba barri activa con cintura libre ok y este después tuve la suerte de ver al segundo año que la promovía en el comercial Graciela Mauri junto con Valerie y por eso supe que se pronunciaba Valerie porque yo decía que era la leía pero Graciela Mauri dijo una televisión Valerie muy bien hay quien más que coleccionaba una amiga coleccionista si a ver es que ella viene Juana si y ella se llama Teleca todos y dice que le preguntemos que si es de alguna muñeca para que se vaya a la frontera conmigo ah este tenemos a Omar él tiene una ahorita conmigo que ya tiene bastante tiempo pero no estamos haciendo nada de venta de ese tamaño de muñecas en Marca Lili en este momento pero que vean el grupo de Barbara Lili me mande un mensaje y le enseño la de Omar aquí lo tengo frente a Omar es que de hecho que yo le decía vamos al museo del juguete se van a volver locas cuando vean la colección vamos al museo del juguete y ella me escuchó y nos le dimos las tres y ella la dijo se separó de nosotros y se estaba no sabía que ver y se regresaba a lo mismo esfuerzo de la religión y regresaba y ahorita y ahorita y regresó como cinco veces en el mismo día y cómo me consiguió una y fue una de las que consiguió una en Facebook grupo Bárbara en Facebook y tienen tres caras de las tres caras que hubo de Bárbara de la Bárbara 72 Bárbara 76 y Bárbara 84 entonces con esas tres caras saben que ese es el grupo correcto no sé si hay un grupo pirata que firma Bárbara con V y ¿quién más que coleccionaba porque nos quedamos con la cintura libre ¿quién más colecciona Lili y Zipsa para que la pantalla no sé si lo puedo plantear yo no sé que soy coleccionista relativamente nueva yo trato de siempre que encuentro mexicanas trato de con ellas yo soy mucho de las yo soy rascatista de viejas me gusta restaurar tengo poquitas de aurimath solamente he conseguido la la roller que me tuve que rescatar y restaurar el cuello porque ya sabe que aurimath ven en el cuello súper delicado tengo la rockers la rockers ¿cuál de las la de pelo crespo la rubia la naranja tengo la Barbie tengo la Barbie tengo la Barbie ¿de aurimath? de cipsa ¿a qué traes de cipsa? a lo mejor es de cantero de cuervos pero no planta y tengo ¿qué otra? ¿qué otra? ah este la dulces sueños la que venía con un osito aurimath es de aurimath ¿viví se llama el oso? viví con el osito viví ¿y qué otras tengo? este creo que ahorita ah la luces cienca que se llamaba aquí en México bueno esta traía se supone que es como cantante y traía una pieza de la cintura ya de las del 87 en adelante una bota también con el mismo colar rosa si tengo la bota también todas esas son cienos de rescate las he restaurado les he hecho algunas las luces sin caje yo le recree el traje y a las otras ustedes tienen que ir armando poco a poco consiguiendo las cosas ok mi más manos levantadas hace rato y ahorita ya hay nada en conexión yo pensé que uno conexiona allá al fondo pero como ya lo conozco y aquí enfrente también para que le pregunto y aparte si le pregunto no me dicen porque le voy a copiar entonces saben lo mismo alguien aquí no una pregunta si Gaby Ramírez Gaby Ramírez yo también tengo la lucha relativamente nueva pero fui niña de los 80 entonces ahorita que estaba viendo su colección y lo que escuché en el en vivo que hizo con Remy y Valena estaban hablando de una amiga mexicana que me llamó mucho la atención ahorita que la vi de Cipsa de Cipsa que tiene un mechón como su colega la base es castaño y digamos rayos como rubio ella ella fue exclusiva para mí únicamente en México y al parecer los dos tipos de colores de cabello no había habido tampoco en otra parte con otro nombre aparte aquí se llamó Valena y es una lástima porque es una monica muy bonita y yo he visto por ejemplo que he visto canales de personas en Asia para no malinformarla él tuvo dos caras tuvo dos moldes pero estamos hablando de la una la primera primera creía ese molde de la que yo digo de tipo y las que continuaron continuaron con el mismo cabello que era el distintivo aunque la cara haya cambiado de dos años el puesto pero la que lo vi ¿en qué me decías? y este y en verdad como vibras también como las muñecas hawaianas ¿no? que de alguna manera también son como muy valoradas ah bueno si por el color de vamos a decir el color de la piel el color de que se le dio a la muñeca más oscuro que normalmente siempre era rubia y como le dicen y de piel y de piel es clara vamos a decir y esta es era como lo que decimos bronceada ¿y por qué no se fue al mundo? o sea nada más se quedó allá ah bueno nada más valerí porque barri inagoyana si hubo y en otros países tuvo otras ambinas con otros nombres pero si hubo y también el bronceado también se usó en todos los países pero en México valerí quedó y no se no siguió porque esa marca nada más sostuvo la licencia como que será cuatro años o cinco máximo y luego pasó a Urimad entonces ya si no borraron todo pero más o menos entraron con un cañonazo con un nuevo cuerpo en el 81 la otra marca de tal manera que algunos no asocian como continuidad Sipsa a Urimad no lo asocian como una línea de tiempo esas son de Sipsa y esas son de Urimad yo yo a veces así digo también para que no se para que no se pierda pero yo sí yo puedo continuar una línea de ejemplo de que barri apareció aquí en el 76 y ahí sí estoy hablando de Sipsa entonces cuando no hablo de Sipsa entonces cuando apareció barri hasta el 81 con la Urimad no verdad entonces respeten la línea de tiempo en la de nada no no se me pierda yo tengo otra pregunta Luis o sea actualmente sigue coleccionando y ¿cómo maneja esta euforia? bueno por ejemplo a mí me pasa que de repente compro mucho y de repente hay otra temporada en la que ya no como que ya no compro y otra vez y así a todos los que yo conozco personalmente les pasa lo mismo dije acá hay tengo dos pantalones hermanos el de sábado y el de lunes a viernes y el de tengo 20 mil molas bueno dejo de comprar una temporada y me compro mi acuado una vez eso pasa eso pasa en mi caso y otros compañeros es más selectivo ahora ya la tengo la voy a dejar pasar y eso es lo que cuando lo arde el corazón ya la tengo la voy a dejar pasar a mente que traiga un accesorio y que no te lo quieran vender bueno entonces comprar la muñeca con tal de tener ese accesorio pero ya no compras el lote completo y todo eso ya no porque ya tienes bastante entonces te haces más selectivo de comprar y a veces el vendedor que te conoce si 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 te hace vamos a decir el favor de decirte bueno si te vendo la pieza no te vendo el lote pero te vendo la pieza que quieres porque quieres el accesorio y no se lo puedo quitar porque si lo quito pues ya no no voy a poder ver no voy a poder ver mover no voy a poder no puedo mover la muñeca como 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 la movería con ese accesorio que quieres que la guitarrita que trae la guitarra colgada que la 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 hawaiana o la tentona de zigzag o que nomás trae la tiara que si vemos el puesto de producción cuesta 50 centavos pero bueno te vendo la muñeca en en 700 bueno trae la tiara ya ya eso es lo bueno no entonces si nos pasa a todos pues ya por el tiempo cuando tú veas que tú tienes algo que ya querías y que ya estás usando cosas más específicas pues ya le bajas un poco y le inviertes a algo que tú sepas que necesitas en ese momento hay colecciones ah bueno es pero es que es una lotería no así no estamos hablando de gente de aquí que recibimos la quincena que recibimos quincena etc el problema es que cuando ya te conoce es que cuando ya tengo un amigo que sabe cuando yo pregunto 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 para la marca para que yo lo puedo preguntar ¿en cuánto está la muñequita del vestido verde? gracias no te hagas vino en la de chipsa el vestido verde es el que lleva ¿cómo se llama? saco verde a piel ah ok yo lo pregunto así porque me daría pena que alguien me dijera eso no te hagas tonto ¿cuánto pasa la otra muñequita del pelo oscuro? ah la van de limpe o sea saben más del vendedor que yo ahora entonces yo nunca me pasó porque siempre te he preguntado así pues por respeto al vendedor también ya me dicen muchos no respetes tanto porque lo despechan encima bueno si yo sé que el precio está bien pues lo compro y si no pues no si ya no ven que se mancharon el precio pues muchas gracias tengo que ir a la Ciudad de México a dar la conferencia necesito para el avión entonces dejo la noche así está sí bueno las colecciones yo creo que cuando se asistió no tienen impasto no pasa mucho no pasa nada pero también pasa mucho que hoy por hoy si el tema es ves las fotografías son engañosas el tema es que hoy la conversación se está dando a través de redes sociales a través de internet y entonces tú ves me acaba de pasar hay que llevar el tema de vida veo una pieza para hombres de acción conmigo ya vienes no, no, no no, no ya eso tiene un par de semanas pero un amigo de hoy cuando respetes algo te encargo lo compro si no entonces son muchos volviendo luego veo una pieza que sale bueno yo ya la tengo la compro la pago cuando llega la compro y el resultado es una valiente lo mejor no claro que mejor pero lo que voy a decir el problema es que las fotografías son engañosas entonces tú puedes considerar que eso ya lo tienes me estaba perdiendo me estaba perdiendo yo pensé que te iba a decir que te habían fraudeado no, no, bueno eso ya es otro no, no fíjate que ese podría ser pinte coleccionista es positivo entonces pinte coleccionista yo creo que cuando ya los precios remontan a una cantidad considerable es decir a cada quien en su criterio la mejor forma de adquirirlo es directamente es decir porque me ha tocado ver cosas que incluso suenan fraudulentas desde el principio de la monja ¿no? o dicen es demasiado bueno para ser verdad y aunque muchas veces a lo mejor el precio no es que sea barato pero para con las condiciones y lo acabo de platicar es un par de llamar esa frase dice oye perfecto voy sobre la pieza si me interesa no la compro y a la hora de la negociación dice bueno si donde te veo no bueno yo vivo fuera de la ciudad de México si no me importa el viaje era de dos horas y media para llegar a donde yo también se dejaba y que no importa ya por la cantidad si voy por la pieza ¿no? porque además tampoco no me garantiza que en el envío o en el correo no me la maltrate ¿no? entonces aquí ya hay un doble fin cuando ya empiezas a hablar directamente entonces ya empiezas a surgir no bueno es que curiosamente yo trabajo toda semana entonces hablas todo el domingo el problema es que el domingo ¿no? no bueno porque es que ya me están ofertando por acá lo comprado o sea como dando pie a pues depositame algo para que ya después entreguemos al final y entonces no a ver es lo quieres lo vendes ahorita voy por la casa o no list list ¿cómo vamos en el programa? bien a ver yo aquí me quedo con ustedes además que tengo unos amigos que tienen un tiempo medido y que se querían ir que no crean que me voy a ofender si quieren que hacer este si quieren irse no hay problema como me habían dicho que se tienen que ir y otros y otros que no me habían dicho que se quieren ir pero yo aquí me quedo yo yo creo que hasta que cierren ¿por qué no se van? yo aquí me quedo con ustedes miren no hay frisas no voy a no voy a no va a correr nos dieron hasta los 3 para estar aquí y apenas son los 2 pero yo tengo unos amigos que son muy ocupados entonces en lugar de que me sacan odiándome de aquí los despido ahorita y les sigo con ustedes ya es Martín ¿te vas a despedir? sí claro para que todos estén ahora sí que viendo en nombre del y del coleccionista Roberto Shimizu queremos otorgar un reconocimiento a usted por compartir su colección con nosotros por estos 12 años y brindar el conocimiento al coleccionismo de una buena manera gracias